Hola que tal de nuevo amigos de Andresys Ya estamos de nuevo aquí con otro vídeo En este caso es la segunda parte En donde os voy a enseñar Después del proceso de instalación de la ROM 7 ROM Que es un port del G3 Que está optimizada para rodar en el motor ART Y que en el paso anterior os he enseñado a instalarla desde el Recovery Bien, ahora vamos a ver las principales funciones O lo que nos ofrece la ROM Ya os digo que no me ha dado tiempo a probarla Más que una horita y poco Y bueno, vamos a ver lo que en realidad nos ofrece Ya os digo que aplicaciones por ejemplo como Exposed O el capturador de pantalla O el grabador de pantalla Que yo uso normalmente para hacer los Screencast Donde os presento aplicaciones No funcionan con el motor ART O sea que eso es una ventaja O sea, una desventaja quiero decir Que tenéis que sopesar vosotros mismos Si os interesa instalar esta ROM Por otro lado, os quiero comentar que las aplicaciones esenciales Whatsapp, Telegram, aplicaciones en la nube Hangouts, Gmail, Maps, etcétera, etcétera Todas funcionan a la perfección Bien, lo primero de todo Vamos a ver algún cambio que hay en la pantalla de bloqueo Aquí en el Quick Window Donde por ejemplo Vemos que este reloj es un añadido Que por ejemplo la Cloudy G3 no tiene Vamos a desbloquear de nuevo Funciona al doble toque perfectamente Sin tener que ajustar nada Y vamos a probar a ver como Registro de llamadas Lo tenemos activo Lógicamente está limpio Porque acabamos de De flasear la ROM Vamos a desbloquear de nuevo Vamos a irnos a mensajes Totalmente funcional Vamos a irnos a la aplicación música Como tengo un terminal limpio He instalado unas cuantas aplicaciones solo No tengo ni música ni nada Vamos a desbloquear de nuevo Y nos vamos a ir a la opción de LG Que también funciona Lo que tenemos que activarla Y nos vamos a ir a la cámara Para que veáis como Tiene que ser funcional Primero voy a abrir Porque al tener dos cámaras Nos va a pedir con que cámara Queremos utilizar de forma predeterminada Vamos a elegir la cámara G Pro 2 Que es más rápida que la propia del G2 Que es la otra Que también viene incluida Y vamos a salir de aquí Y vamos a probar como En Quick Window Funciona perfectamente la cámara Para tomar una captura rápida Enfocamos Y tomamos la captura Vamos hacia atrás Si ahora desbloqueamos el terminal Abriendo la tapa Y nos vamos a nuestra galería Que está aquí Vamos a ver como la foto Se ha realizado perfectamente Aquí la veis Una nitidez espectacular Con la cámara propia Del G Pro 2 La cámara G Pro 2 Bien Vamos a seguir Mostrándoos en principio La pantallita de Quick Window Donde vamos a ver Los modelos de reloj Que tenemos Este es el modelo de reloj nuevo Este es el propio Que teníamos en la Cloudy Aquí lo veis Vamos a cambiar de nuevo Este es un reloj dual Que también podemos seleccionar Y es totalmente funcional Vamos a probar los siguientes Aquí vemos un pequeño cambio Es que estos relojes En la Cloudy Por ejemplo G3 Venían en modo circular Y aquí han sido adaptados Para la medida de la pantalla Del G2 Vamos a seleccionar este Por ejemplo Y veis Como se adapta A la perfección Podemos cambiar El color que queramos Y por último Tenemos La opción De el reloj Con el pronóstico Del tiempo Vamos a desplazar Y aquí lo veis Como también Está adaptado Perfectamente A la ventana Del G2 De la funda Quick Window Vamos a abrir el terminal Y os voy a enseñar Como por ejemplo Tiene habilitado El Smart Tips Propio del LG G3 Y nos va a funcionar El doble toque Para bloquear Y el doble toque Para desbloquear Vamos a irnos ahora A los ajustes del sistema A la romba Muy fluida Vamos a irnos a los ajustes Vamos a Por defecto Viene esta lista Que es una lista Por pestañas Por categorías Digamos Aunque yo siempre La pongo en Conmutar lista A vista de lista Digamos Y aquí vamos a ir A la parte de abajo Donde vemos Que ya vienen habilitadas Las opciones avanzadas Y Si nos vamos a acercar El teléfono En información del software Vamos a ver Como es la versión De De Android 4.4.2 Como podéis ver aquí Y la ROM 7ROM G3 Por 191 NS Si nos vamos A las opciones avanzadas De nuevo Vamos a ver Como el motor Que utiliza Esta ROM Es el motor ART En vez de Dalvid Tenemos la opción Para cambiar a Dalvid Aunque Según he podido leer En la ROM No es funcional No va a ir la ROM Como tiene que ir O sea que yo Os aconsejo Que la dejéis en ART Como veis aquí Estamos En un 54 de batería Vamos a ver Como Se la ha comido De seguida Aunque ya os tengo Que decir Que en las primeras O sea la primera vez Que instalamos la ROM Es normal En apenas 2 horas Y 28 minutos Que la he instalado Ya se ha comido El 54% Yo os digo Que esto A raíz De que vayamos Haciendo descargas Y cargas completas Va a ir mejorando Muchísimo Eso está clarísimo Ya que al principio De flashear la ROM Esto está como descontrolado Tendremos que hacer Unas 4 o 5 cargas Y descargas completas Para que Esto vaya mejor A ver La diferencia Por ejemplo Con la Cloudy G3 En cuanto a Fluidez del sistema No No es que se note demasiado Ya que la Cloudy G3 La versión 1.2 Que es la que yo Recomendé el otro día Que para mi Es la mejor ROM Del momento Hasta ahora Hasta que pruebe Esta unos días Y ya os comentaré Pero ya os digo Que no se nota demasiado ¿Qué tenemos especial En la ROM? Pues igual que la Cloudy Tenemos la La cámara propia Del G2 Y la cámara propia Del G Pro 2 O sea La cámara que vendría En el G3 ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos La cámara Que esta sería La que os he enseñado antes Con las opciones propias Del G2 O sea Del G3 Y aquí tenemos La cámara La que ya Todos estamos acostumbrados Que es la cámara Propia Del G2 Una de las cosas Que he notado En esta cámara Es que si queremos Activar el disparo Por voz Nos va a forzar El cierre Si eso os ocurre Tendréis que ir A ajustes A aplicaciones Buscar la cámara Y borrar datos Porque si no No podréis utilizar La cámara Siempre que os pase Eso con una aplicación Tenéis que proceder De la siguiente manera Ir a aplicaciones Buscar la aplicación Y borrar datos ¿Qué más? Cosas especiales De la ROM Vienen las aplicaciones Propias del G Instaladas Como la última versión De Quick Memo Aquí la podemos ver Tal y como venía De la Cloudy La aplicación LG Backup Es totalmente funcional Yo ya tengo hecha Una copia de seguridad Aquí veis como La he realizado Antes de comenzar La reviep De esta ROM 7ROM Recordar su nombre Y si vamos para atrás En cuanto al almacenamiento Ocupa más o menos Igual que la Cloudy G3 Quizás un poquitín más Pero nada del otro mundo Ya os digo Todas las aplicaciones principales Funcionan A la perfección Whatsapp Telegram Twitter Etcétera Etcétera Vamos a ver Telegram Twitter y esto Y Facebook No los abro Porque todavía no Los tengo instaladas Pero no las he configurado La aplicación de música Propia del Propia del G2 O sea del G3 Quiero decir Y Play Store Funcional Todo funcional Tenemos Quiz Remote Para sincronizar Nuestros mandos a distancias O copiar Y Tenemos habilitada Esto lo vamos a ver ya Clicando en el botón De retroceso Tenemos habilitada La doble ventana Para ejecutar Por ejemplo Una aplicación En la parte de arriba Y otra aplicación La podríamos ejecutar En la parte de abajo Correctamente Lo veis Tendríamos dos aplicaciones Totalmente funcional Y Para Ajustar De la manera Que nosotros Queramos Es totalmente funcional Vamos a ir a los ajustes Para que veáis Algunas cosas Que Incluye la ROM Para empezar Si nos vamos a Conexión a redes Vamos a ver Como en redes móviles En APN Incluye una gran lista De APN Sobre todo La lista de APN Es española Donde No he tenido que Configurar nada Para conectarme A mi red Movistar Que más Tenemos la opción De utilizar Solo redes 2G Y en el modo red Viene habilitado El modo 4G En otra ROM No nos viene habilitado El modo 4G Que más Vamos hacia atrás Volvemos a ir Hacia atrás Y aquí En la opción De compartir Y conectar Tenemos todas las opciones NFC Android DIM BIM Smart Share BIM Servidor multimedia Miracast Y LG PC Suite Que sería Para conectarnos Vía Wifi A La aplicación De LG Para sincronizar Nuestras Cosas del teléfono Que más En cuanto a Pantalla Tenemos El LED de notificación Que vienen todas las ROMs Y los botones Tátiles de inicio Donde Vamos a poder Configurar Los botones Que queremos Que se nos muestren 3, 4 Quitar por ejemplo El de La multitarea Y poner el de menú Etcétera Etcétera Yo os digo que el de la multitarea Aunque creáis Que no es necesario También funciona Como botón menú Simplemente Si nos vamos A una Aquí por ejemplo Que el botón menú Estaría aquí arriba Ya no lo tendríamos Necesario abajo Pero Si queréis entrar De la misma manera Que si fuera el botón menú Tan solo hay que tener Clicado Para que os aparezca Para que haga la función Del botón menú Quiero decir Bien Otra cosa La multitarea Propia del G3 Nueva multitarea Donde podemos Ajustarla A nuestra manera Donde también Desde aquí Tenemos acceso A la ventana doble Como podéis ver Aquí abajo Que más de las Aplicaciones propias De esta ROM Tenemos los sonidos Que os recordáis Del G3 Vamos a ir A A tono Y aquí tenemos Todos estos sonidos Habilitados Para que los cambiemos A nuestro gusto Vienen los sonidos Propios del G3 En notificaciones Y en ringtones En ringtones Que más Los menús de movimiento Operación con una mano Tal y como En la ROM Cloudy Las opciones De Smart Cleaning Que esto es propio Del G3 Donde vamos a poder Hacer una limpieza Rápida De nuestros archivos Temporales O de la carpeta De descarga E incluso nos va A avisar De las aplicaciones No utilizadas Para si queremos Desinstalarlas Que más Aquí tenemos Para seleccionar La aplicación De mensaje predeterminada Que nos va a elegir Entre los mensajes clásicos O Hangouts Para integrarlo En Hangouts La ventana doble Donde podemos Habilitarla O deshabilitarla Conexión a PC Donde podemos seleccionar Por defecto El modo de conexión Que esto lo tienen Todas las ROMs Y prácticamente Aquí está Ya todo terminado Lo que nos ofrece Esta ROM Aquí podemos ver Que si Bueno otra cosa Que se me ha olvidado Es la funda Que el Cicle Que ya os he enseñado Que funciona Así como El almacenamiento USB Plug And Pop Esto es Para cuando se conecte Un USB OTG No lo detecte De seguida Al igual que Los auriculares Establece Es lo que os he dicho En la instalación De la ROM Viene incorporado Cosa que por ejemplo En la Cloud IG3 No viene Es cuando Lo vamos a hacer ahora Por ejemplo Conectamos Vamos a salir Conectamos el micro USB A ver si encuentro La ranura Conectamos el micro USB Nos sale aquí La señal De que ha detectado El micro USB Y ahora para editar Las aplicaciones Favoritas Cuando conectemos Un micro USB Yo como veis Tengo puesto Ejector de archivos Simplemente clicándole Y abriría Gestor de archivos Para salir del USB Pues quitar Almacenamiento USB Hasta que nos dé El aviso De que ya lo podemos retirar Ahora mismo Ya lo podemos retirar Y ahora Os voy a enseñar Por ejemplo Lo mismo con el jack Vamos a insertar El jack De auriculares Y nos va a salir Aquí una lista La que podemos editar Para seleccionar Nuestras aplicaciones Favoritas Al insertar Un jack Como veis Podemos de esta lista Marcar o desmarcar Lo que consideremos Oportuno Por ejemplo Si sois Usuarios Que normalmente Os gusta ver Vídeos de Youtube Pues tendréis que Marcar la opción De Youtube Para tener la mano Aquí veis Que hay estas cuatro Predeterminadas Si vas para atrás Simplemente utilizas Por ejemplo Música Y se te abre Directamente la música Vamos a desconectarlo Esta es una opción Que ya os digo Que por ejemplo En el G3 O sea En el G2 En el G3 No viene Y por defecto Que lo tiene Mi mujer Y en la ROM Cloudy G3 Para el G2 Tampoco viene habilitada Esta opción Aquí podemos ver La propia Barra O telón De notificaciones Propio Del G3 Ya que esto es un port Donde nos funciona El brillo automático Podemos darle Más o menos Intensidad de brillo Y un acceso directo Al volumen Y a todos los volúmenes Eso como en todas las ROMs Y desde aquí Los toggles Donde vamos a poder Seleccionar desde aquí Los que queremos Que se nos vean Y no se nos vean En la barra de notificaciones Bien Por último Os voy a pasar La puntuación Que ha dado En el test de Antutu Ya os digo Que esta primera puntuación Es muy Mucho más baja Que la que nos dio La ROM Cloudy G3 Que para mi Sigue siendo considerada La mejor ROM Del momento Hasta que esta La lleve probando Unos días Y pueda dar Una opinión Ya más Objetiva Pues ya os digo Que si la ROM De Cloudy G3 Nos daba más de 32.000 puntos Esta es un poco Decepcionante Como podéis ver Ya que tan solo Nos da 26.262 Supongo que será Por el cambio Al motor Art En vez de Dalvik Quizás Antutu Todavía no esté Muy bien configurado Para notar La La mejoría Del sistema Ya os digo Os comento esto Porque cuando hagáis El test Muchos de vosotros Sé que lo hacéis O vais a sentir Un poco decepcionado Aunque supongo Que este test Con el paso De los días Mejorará Igual que me pasó Con la Chrome DG3 Que en principio Sacó 32.000 y poquito Y en una segunda instancia Al cabo de la semana Por ahí Que la hice de nuevo Me sacó Casi los 33.000 Pero bueno Varía poquito Ya podéis ver Como la diferencia es Pues de 6.000 puntos Aproximadamente Entre una y otra Aunque ya os digo Que en el En el En el meneo De la ROM En el rendimiento No se nota No se nota LAC Al abrir ninguna aplicación Y Como podéis ver La transición Entre pantallas Entre todo Es Muy buena No tiene Nada que envidiar A la de G3 De momento Ahora tenemos que esperar A ver Como rinde El motor ART Ya que es la primera vez Que lo voy a dejar Instalado Por lo menos Unos días Para probarlo El cual Se dice que Que da un mayor rendimiento Al terminal E incluso Un ahorro Notable De batería Eso Ya os digo Que Próximamente Os comentaré Mis primeras impresiones De esta ROM Cuando ya la tenga Unos días Rodada Bien Espero Les haya gustado El vídeo Y que Os instaléis Esta ROM Por lo menos Para probarla Como yo Y después Podamos intercambiar Opiniones Y lo dicho Si os gusta Este vídeo Dadle un me gusta Hasta luego Amigos Adiós